Retornamos, se hacen sordecedor, gimnasio chico, muchísimo público A puro grito la banda de camioneros para recibir al primer boxeador de esta pelea ¡Jerez! ¡Llamen al Diablo! La que vive actualmente en Córdoba Aluccio lo conoce bien seguramente ¿Cómo está Winka Renancón? Un rato me cuenta Porque creo que se vienen los carnavales Pero Pérez, Pérez, Pérez Primero le voy a decir que está Darío Antonio Jerez ¡El Diablo! Con siete peleas ganadas, dos por la vía rápida Con catorce perdidas Cuatro por la vía rápida con tres empates 79-800, bien la báscula, tiene 34 años No peleó en todo el 2010 De las últimas diez, ganó solo dos Empató dos y perdió seis ¡Bueno! Es ahora o nunca me parece, Diablo La recuperación o la nada La primera del año para Jerez Sí ¿Y Faría qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡Bomba al cuerpo! ¡Bomba al cuerpo! ¡Tocado, tocado! ¡Tocado! ¡Tocado, tocado, tocado, tocado! ¡Tocado, tocado, tocado! Acaba el poque, con Oscar, su padre, el rincón, con Marcelo Domínguez también, el hombre de Junín, que vive en Buenos Aires. Hoy sus hermanos pelean, también, Carla, Marcelo, Ezequiel, Alexis y Juan Ignacio. Lo hacen en sus pagos. Le manda un saludo a Alberto Ledepa, de Chivico. Dylan, Ariadna, Julián, Susipitos, están perdidos en la batalla del Tice Sport. ¡Sube, sube, sube! Estás varía con estos números. El debut en el 2008. 80-6, 50 mesó. Y esperamos que vaya retornando a su mejor nivel. La última vez que lo vimos pelear ante Oscar Vélez. No dejó una buena imagen. Por eso hoy, debe rectificarse, Palucho. Sí, por supuesto. Sabemos que Jerez es un hombre que la cual no tiene nivel para el nivel que pretende Faría. Un hombre que lo hemos visto con mucha potencia, con mucha predisposición, con muy buen trabajo. Pero ha perdido en estos últimos tiempos el nivel que nos había mostrado. Daniel Santibani, Pirincho, vamos, amigos. Presente la pelea. En combate pactado a seis rounds y dentro de la categoría crucero, se enfrentan... En el rincón rojo, oriundo de Junín, en la provincia de Buenos Aires. Con un peso de 80 kilos, 650. Ocho, cero, seiscientos cincuenta. Pablo Oscar Natalio Farías. Y en el rincón azul, nacido en Concepción, provincia de Tucumán, con un peso de setenta y nueve kilos, ochocientos. Siete, nueve, ochocientos. Darío Antonio Jerez. Árbitro de este combate, el señor Hernán Guajardo. Son jueces. Encima con la popo en contra, pobre Jerez. El señor Héctor Primerano. Sí, lo tiene en el oído. Realmente en el rincón justo de donde está el rincón azul, categoría crucero. Señoras, señores. El turno de los cruceros. Y Guajardo poniendo los últimos detalles, recordándolos. Si esperemos que realmente salga con predisposición Jerez de trabajo. Y no especular realmente, son apenas seis roncitos. Todo ok, todo listo. Segundos afuera. Primer round. Empezamos a palpitar. A ver. Y a escuchar por Tice Sports. Los cruceros a boxear. Pantalón blanco para Pablo Carr. Natalio Farías. Pantalón rojo para Darío Antonio Jerez. Los dos derechos. Salió decidido de arranque no más frías. Break, break, pasa otra sin gol. Ya agarra Jerez. Con un par de segundos nomás. Dando una señal de lo que puede ser la pelea. Uno que tira, uno que agarra. Cuando salía del clinch, tiró la zurda cortita Jerez. Con botas particulares para el escena. Y luego para la derecha, Farías. Derecha de Farías. Llega claro la mano baja de Jerez. Se filtra por ahí. Break, alto, alto. Break, pasa otra. Nunca no, vamos. Embarañada la pelea. Me parece que... No va a ser muy pulcra que digamos. Deberá trabajar en la claridad, Farías. La gente le pide y pegue, y pegue, y pegue, y pegue. Pablo pegue. Y tira a la derecha. Break. Y después la zurda. Es un maviador natural, Farías. De las 15 ganó 10 por la vía rápida. Es de mano dura el de Junín. Tira el cuerpo a la derecha. Va Pokémon otra vez. Habla los rigores. Si Jerez va para atrás, obviamente que está tratando de evitar los golpes. Espero que esto le sirva, porque por ahí se cansa y esto tampoco le sirvió. Más activo Farías de Ranguero Bas. Jerez, desde el primer round, empezó a sufrir la pelea. Se mueve, agarra. Le faltan argumentos para salir de la zona de fuego. Prepara la maniobra, Farías. Derecha de Pokémon. Derecha de Pokémon. Punta derecha de Pokémon. Lo hizo Sumbran, lo hizo Tampadear. Se agarra, se agarra. No, no, no. Se asoma la luna. De Isoport. Oscar, doque. Oscar, doque. Oscar, doque. Oscar, doque. Se para. Vamos, vamos. La gente que se levanta esperando por el knockout de Farías. 37, 35 se van a meter en el último tramo de esta primera vuelta. Con Malé, con el campeón Falucho, que les habla a Perazo. Estamos en la primera función de boxeo de primera. Mañana el título del mundo de Barros y Berri. Hoy el título del mundo de Alegri y Bonasoli. Las chicas que van a pelear después de esta 10 finales. Se va consumiendo la vuelta. Parece aguantar Jerez los embates de Farías. Que ganó Clara la vuelta por ahora. Paus y venimos.